Música Vamos a evaluar esta tarde nuestros cambios, porque si vamos a empezar una vida de fe, una vida constante de crecimiento, tenemos que medir nuestros cambios, tenemos que conocer en qué hemos cambiado. Sí. ¿Cuál es el propósito de la vida de fe? El propósito de la vida de fe es ser transformados. Lo vuelvo a decir, el propósito de la vida de fe es ser transformados. Y para poder entender cuánto estamos siendo transformados, hay que evaluar, hay que medir los cambios. Les dije la semana pasada que, ¿qué es el significado, la definición de tiempo? El tiempo significa o es definido como la medida de cambios. Si vamos a entender que estamos viviendo tiempos de cambios, y este año 2020 es un tiempo de cambio. Ya han pasado dos meses, o estamos en el segundo mes, mejor dicho, y ya hay muchos cambios en el mundo. Hay muchos cambios en las naciones, hay muchos cambios en la política, hay muchos cambios, y como estamos viendo en la sociedad, hay un nuevo orden social, y esos cambios son muy acelerados. Pero nosotros también tenemos que estar a la vanguardia de los cambios que están ocurriendo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de fe, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestra vida espiritual, en nuestra salud. Y todo eso significa que hay que medir, hay que evaluar los cambios. Si no estamos evaluando y midiendo nuestros cambios, estamos viviendo por vivir. Como les dije la semana anterior, hay gente que no sabe lo que está pasando. Hay otros que simplemente están mirando las cosas que están pasando, y hay a quienes que hacen que las cosas pasen. Hay gente que produce los cambios. Hay gente que simplemente mira los cambios. Y hay personas que ni siquiera se dan cuenta de los cambios. ¿Qué tipo de personas somos nosotros? ¿Los que hacen que las cosas ocurran? ¿Los que hacen que se produzcan los cambios en la vida? ¿O los que simplemente estamos mirando que se cambian las cosas y no hacemos nada al respecto? Los que estamos simplemente ignorantes de los cambios que pasan en la humanidad. En la sociedad, en la familia, en nuestras finanzas, en nuestra iglesia, en nuestra vida de fe. ¿Qué tipo de personas somos? Y por eso es necesario aprender, conforme a la palabra de Dios, estos principios de cambio, como le hablé la semana pasada. Y vamos a repasar estos principios de cambio. Primero decíamos que es el principio de dedicación. En nuestras palabras, ofrecer nuestra vida al Señor. Si vamos a empezar por estos principios de cambio, hay que empezar por ofrecernos nosotros al Señor, así como el Señor se ofreció a sí mismo por nosotros. ¿Amén? Y Él se dio del todo por nosotros. Derramó toda su sangre, dio toda su vida allá en la cruz del Calvario, para que nosotros también, ahora, nos dediquemos a servir al Señor. Nos dediquemos a amar al Señor con todo nuestro corazón, como dijimos este lema de esta tarde. Dedicarnos a hacerle fiel, compañero, amigo, la iglesia amorosa que Jesús quiere que nos asociamos. El segundo principio de cambio es el principio de concentración. Renovar nuestra mente, renovar nuestra capacidad de entender la voluntad de Dios. Entender los cambios significa entender la voluntad de Dios. Si no renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, con la fe que Dios nos da a través del oír su palabra, no estamos viviendo tiempos de cambio. Estamos dejando que los cambios nos arrastren sin saber qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando en nuestra vida y por qué pasan las cosas a nuestro alrededor. Sí, tenemos que entender con una renovación espiritual que empieza desde nuestra mente a través de la palabra de Dios, que es eterna, inmutable, que es incorrumpible, que es poderosa, para cambiar cualquier persona, cualquier corazón. Yo, y creo que cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, hemos experimentado el nuevo nacimiento, y eso significa que hemos pasado de una vida que era de muerte a una vida eterna, a un nuevo vivir, a una transformación, de vivir una vida conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad del Señor. Esta tarde yo quiero hablar sobre este tercer principio, el principio de evaluación, que quiere decir evaluar o medir nuestra fe en el estado presente. ¿En dónde estamos en este momento, en este tiempo de cambio de nuestra fe? ¿Qué es la medida de fe que tenemos en este momento? Si hemos nacido de nuevo ya, ¿cuánto hemos crecido en la fe? ¿Seguimos siendo como aquel bebé recién nacido que necesita de leche materna? ¿O estamos ya comiendo alimento sólido? Y lo mismo es como en el campo natural, es en el campo espiritual. Después de haber nacido de nuevo, ¿estamos todavía recibiendo la leche espiritual no adulterada? ¿O estamos ya comiendo alimento espiritual sólido? ¿Qué quiere decir eso? ¿Todavía queremos que nos prediquen el evangelio de quién es el Señor Jesucristo? ¿Qué ha hecho el Señor Jesucristo? ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? ¿Cuándo va a venir el Señor Jesucristo? ¿O ya estamos nosotros siendo discípulos de Jesús y discipulando a otras personas? Miramos nuestra fe. ¿Dónde nos ubicamos en este momento en nuestra fe? ¿Dónde nos ubicamos en este momento en nuestra vida espiritual? ¿Cuánto hemos crecido? Y es importante que esta tarde nosotros, a la luz de la Palabra de Dios, entendamos cuánto hemos cambiado y por qué estamos cambiando. Si alguien se dice que es cristiano y no ha cambiado su vida, realmente no ha experimentado el nuevo nacimiento. Si alguien se dice que cree en el Señor y no ha nacido de nuevo, entonces su fe es simplemente una religión. Pero nosotros tenemos una fe viva, una fe que tiene una relación personal, inquebrantable, con el Dios Eterno, con nuestro Padre Celestial, con Jesucristo nuestro Salvador y con el Espíritu Santo nuestro amigo, nuestro maestro y guía y nuestro Consolador. Eso tiene que medirse a través de los cambios de nuestra fe. Esta semana pasada tuve la oportunidad de visitar mi país y ver las iglesias y ver cómo había cambiado también la sociedad. Y después de 11 años de visitar mi país, yo pude medir los cambios. Sin embargo, los que estaban allí en mi país, ellos no se daban cuenta de los cambios y decían, sí, el Perú está como siempre, Lima está igual que siempre. Y yo les decía, no, ha cambiado. En 11 años ha cambiado. Ya las calles no son iguales, ya la gente no es igual, ya el tráfico no es igual. Ha cambiado. Pero ellos no se daban cuenta del cambio. Sin embargo, yo después de 11 años, al volver a mi país, a mi pueblo natal, me di cuenta de los cambios. Hay gente que no se da cuenta de los cambios. ¿Por qué? Porque viven una rutina, viven una monotomía. Y eso ocurre también dentro de la sociedad cristiana. Estamos viniendo a la iglesia todos los domingos, leyendo la Biblia. Y sí, a veces un versículo u otro nos impresiona, pero estamos a veces rutinariamente viviendo una vida de fe mecánica, robótica. Y no estamos creciendo en nuestra relación personal con Dios. La voluntad de Dios es que seamos renovados en nuestra mente para ser transformados, como dije la semana pasada, como esa caterpila, como esa oruga que está dentro del cacún, para que un día sea una bella mariposa. Así nosotros estamos dentro de la iglesia, renovándonos, transformándonos, para que un día entremos en la eternidad y seamos como el Señor. Seamos como Él por toda la eternidad. Ahora, sí, ¿qué áreas de su vida necesita evaluar en este momento? De modo que pueda fijar unas metas realistas para cambiar, para poder cambiarlas si es necesario. Sí, necesitamos nosotros entender cuáles son algunas maneras en las que podemos realizar un seguimiento de nuestro crecimiento progresivamente. ¿Quiénes son las personas en nuestra vida con las cuales podemos compartir abiertamente y honestamente nuestros cambios? Eso significa testificar. Eso significa abrir nuestro corazón a exponernos a lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y ese es el puente que tenemos para evangelizar a otras personas. Pero si no hemos cambiado, muy difícil vamos a evangelizar a alguien. Si no podemos medir nuestro cambio, no tenemos un testimonio. Yo puedo decir que, bueno, entonces, antes era borracho. Antes me gustaba fumar. Me gustaban las discotecas. Era un parrandero. Era la oveja negra de mi familia. Pero ahora yo puedo decir, sí, ya no soy la misma persona. Y eso es una plataforma para mí evangelizar a otras personas. Cuando yo estuve en Perú y en Brasil estas dos últimas semanas, todo el mundo me preguntaba, ¿cómo has cambiado? ¿Qué hiciste para cambiar? Esa fue la pregunta clave que yo usé para poder evangelizar a ellos, para poder compartir a ellos. ¿Qué hiciste para cambiar? Me preguntaba. ¿Cómo empezaste a cambiar? Me preguntaba. Entonces, desde las escrituras y desde mi experiencia a través de conocer al Señor como mi salvador personal, les explicaba cómo empezó mi cambio. De ser un borracho. De ser un parrandero. De ser un mujeriego. De ser un mentiroso. De ser un ladrón. Ahora a ser una persona que sirve al Señor. Señor, nadie en mi pueblo natal lo podía creer. Y ahora ellos se sorprendían de que me llamaban a mí pastor de iglesia. Si nosotros no entendemos y medimos nuestros cambios, difícilmente vamos a poder compartir el evangelio. Por eso necesitamos entender los principios de cambio y los principios de evaluar nuestros cambios. El primer y más grande obstáculo para el cambio en cualquier área de nuestra vida es el orgullo. Si nosotros decimos que ya no necesitamos cambiar en nada, estamos ya caiendo en pecado. En el pecado del orgullo. Si quiere tener un cambio de horadero en su vida, primero hay que evaluar humildemente su estado actual. Y admitir que usted no ha logrado todo. El apóstol Pablo podría decir, yo prosigo a la meta. Al supremo llamamiento de Cristo Jesús. No es que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta. Si el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 dice eso, cuánto más nosotros que estamos en proceso de cambio, en proceso de transformación, todavía no estamos en el cielo. Pero ya tenemos el cielo de regalo. Sin embargo, tenemos que cambiar nuestra vida, no para ganarnos el cielo, sino para ganar personas que vayan al cielo con nosotros. ¿Me están entendiendo? No estamos cambiando para ganarnos el cielo. Eso lo pueden decir los religiosos, que se ganan el cielo, que se ganan esa dimensión que ellos no conocen por sus obras. No, nosotros ya tenemos el cielo de regalo. Sin embargo, para ganar más personas, para que vayan al cielo con nosotros, tenemos que cambiar. Tenemos que mostrar que el cielo es real a través de nuestra transformación, a través de nuestro cambio. Tenemos que admitir que tenemos un problema con el que estamos luchando, en las finanzas, en la salud, en la familia, en la fe, para poder ser originales en nuestro testimonio y poder decir, sí, estoy en el proceso de santificación, en el proceso de ser como Jesús. Tengo mis debilidades, pero Dios me ha ayudado hasta aquí. Dios es vencer, me ha ayudado hasta aquí a cambiar mi vida. Y si lo hace así conmigo, también lo puede hacer con usted. Esa es nuestra forma de cómo evangelizar a la otra persona. No se trata de salir a la calle, se ponen una parcarta y dicen, crean en el Señor Jesucristo, o ya se viene el juicio y el coronavirus va a venir y la plaga ya está aquí, arrepiéntanse porque ya viene el Señor. No, así la gente nadie va a escuchar. Pero si mostramos nuestro cambio, si la gente ve que hemos pasado de muerte a vida, entonces vamos a tener los oídos prestados de ellos para poder compartir el Evangelio y la palabra que renueva y transforma nuestra alma. La pregunta esta tarde es, ¿dónde tengo que cambiar? ¿Dónde tengo que cambiar? Pregúntese a sí mismo, ¿dónde tiene usted que cambiar? Vamos a volver a la Escritura ahí en Romanos capítulo 12, versículo 3, y dice, Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vamos a concentrarnos en este versículo 3 porque ya explicamos la semana anterior, versículos 1 y 2. Y vamos a hablar sobre este principio de evaluación, o principio de medir el cambio. La Escritura nos está diciendo, por la gracia que me es dada a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces necesitamos primero medir la gracia, una gracia medida, o poner nuestra regla de medición, nuestro centímetro espiritual. Y necesitamos la medida o la regla de gracia para medir nuestra fe. En otras palabras, ¿cuánta gracia ha recibido del Señor? Póngase, póngase a medir la gracia que ha recibido. Efesios 1.7 nos dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Entonces, por gracia tenemos ya el perdón de los pecados. Amén. Sigamos midiendo. Efesios 2.8 dice, por gracia somos salvos por medio de la fe. Entonces, la medida de la gracia es que somos ya salvos. Romanos 3.24 dice, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ya somos, ¿qué cosa? Justificados. Romanos 11.5 dice, escogidos por gracia. Entonces, ¿usted qué cosa es? Dígalo. Escogido. No lo cree, no lo dice fuerte. Segundo de Corintios 8.9 dice, porque ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros por su pobreza fuéis enriquecidos. Entonces, la medida de gracia dice que somos ya enriquecidos. Y esas riquezas empiezan espiritualmente. Luego, materialmente, físicamente, emocionalmente. Pero empieza por las cosas espirituales. Amén. Así que, mida nuevamente con la gracia cuánto ha recibido del Señor por gracia. Perdonados nuestros pecados, salvos, justificados, escogidos y enriquecidos en el Señor. Lo segundo que tenemos que medir por la gracia es cuánto concepto de mí mismo debo tener. ¿Cuánto concepto de mí mismo debo tener? 1 Corintios 15.10 dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se está midiendo a sí mismo y dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Sí? Dígale a la persona que está a su costado, por la gracia de Dios. Usted es lo que es. Usted es lo que es, por la gracia de Dios. ¿Sí? Yo soy lo que soy, usted es lo que es, por la gracia de Dios. Por eso tenemos que entender la medida de gracia que hemos recibido de Dios. Hasta ahora, Dios me ha ayudado hasta aquí. Dios debe de ser, el Dios que me ayudó hasta aquí. Y si Dios nos ha ayudado hasta aquí a ser este tipo de personas que somos, tenemos que ser agradecidos a Dios. Efesios 3.7 dice, fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Así que, somos ministros de Dios, somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios, somos ciudadanos del reino, por la gracia de Dios. Aleluya. Eso tenemos que entender esta tarde. Y si usted no lo es, en esta tarde le arreglamos el problema, recibiendo a Jesucristo como su Señor Salvador. Y lo mismo los que nos están viendo a través de internet. Lo segundo que tenemos que medir, o la segunda medida, o la segunda regla de medición que necesitamos es la medida de fe. ¿Amén? Dice la Escritura que tenemos que medirnos con cordura. Romanos 2.3 nuevamente dice, No tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No más alto concepto de sí que el que debe tener. En otras palabras, una sana estima personal es importante porque, primero, algunos piensan de sí mismos muy mal o muy bajo. Otros piensan de sí mismos en demasía o muy soberbiamente. ¿Cómo piensa usted de sí mismo? ¿Se compara usted con otras personas de tal modo que se siente más que otros o menos que otros? ¿O tiene una sana estima de sí mismo? ¿Cómo se evalúa usted? ¿Con cordura o en demasía? ¿Con cordura o con locura, diría yo. ¿Sí? Porque si alguien le dice a usted que está loco de la forma que usted piensa es quizás porque su forma de hablar o su forma de comportarse no es con cordura o su estima no es con cordura, sino es que está poniéndose muy encima o, por el contrario, se está desestimando a sí mismo demasiado bajo. Sí, hay mucha gente en el Evangelio que piensa muy mal de sí mismo. Se condena a sí mismo. Yo tuve que pasar mucho tiempo en sanar mi corazón porque yo me condenaba a mí mismo a través de las Escrituras. Cuando leía el Antiguo Testamento, lo primero que era era arrepentible. Yo creo que hice la oración de salvación más de mil veces en mi vida porque no creía que era salvo, porque no estaba seguro de mi salvación. Yo decía, ¿cómo una persona como yo puede ser salvo? ¿Cómo Dios me va a escoger como pastor? Jamás de los jamases. Imposible. Pero sin embargo, la Escritura misma que me llevaba a los pies de Cristo me daba sanidad, me daba gracia y me decía que Dios me amaba y me restauraba mi estima. Pero no para ser soberbio. No para decir, ¡ah! Dios me ama solo a mí y solamente a mí. Ante eso sí, una vez lo prediqué. Como el apóstol Juan, que en su Evangelio, él dice, al discípulo que Jesús más amaba. ¿Han leído esa parte en la Biblia? Al discípulo que Jesús más amaba. ¿Por qué? Porque Juan se estimaba a sí mismo como aquel que estaba a los pies de Cristo. Como aquel que estaba al costado de Cristo, escuchando el latir del corazón de Jesús. Y sí, nosotros tenemos que tener esa sana estima de que Dios me ama a mí más que todas las personas de este mundo. Pero no para la vanagloría. Sino porque tener una confianza, un amor y una relación con Dios que nadie en este mundo la puede tener. Yo cuando estuve en Perú evangelizando a las personas y hablando con mis parientes, que la mayoría en sí son católicos, otros son ateos, me preguntaban, ¿qué tan religioso era yo? Porque claro, como sabían que yo era pastor de iglesia, me decían, bueno, tú eres una persona religiosa. Yo les decía, no, yo no soy religioso y tampoco tengo una religión. Pero me decían, pero si tú eres un evangélico, tu religión es evangélica, tú eres un cristiano. Yo les decía, sí, quizás en una forma hago religión, pero yo no soy un religioso. Yo tengo, no una religión, tengo una relación con Dios. Y les explicaba la diferencia. Yo no tengo una religión, tengo una relación con Dios. Y usted cuando evangelice, también dígalo. Yo no tengo una religión, tengo una relación con Dios. Y si usted no tiene una relación con Dios, la gente lo va a notar. La gente lo va a medir. Va a ver que usted no tiene una religión y que va a la iglesia por costumbre, y que diezma por costumbre, y que ofrenda por costumbre, o sirve por costumbre, sino porque tiene una relación con Dios. Y aunque alguien le insulte, le menosprecia, no le agradezca, o le critique, usted no va a dejar de servir, no va a dejar de amar, no va a dejar de venir a la iglesia, no va a dejar de ofrendar, no va a dejar de diezmar. ¿Por qué? Porque tiene una relación con Dios. Y eso nadie se lo puede quitar. Sí, tenemos que medir nuestra fe con cordura, y segundo, tenemos que medir nuestra fe con humildad. Dice nuevamente el versículo 3, piense de sí con cordura. Eso quiere decir que usted tiene que ser humilde en la forma como evalúa su fe. Que no sea vencido del orgullo, sino que venza con la fe su orgullo. Sea honesto con sí mismo. No pretenda ser alguien que no es. Sea usted mismo. ¿Sí? A veces nosotros queremos ser como aquel hermano que es muy espiritual. O queremos ser como aquel pastor, o como aquel líder, o como aquel evangelista, o como aquel cristiano que vemos en la televisión. O como aquellos que salen en las películas cristianas. ¿Sí o no? Yo a veces veía en mi principio de fe muchas películas cristianas, y veía que tan santos eran en las películas cristianas. ¿Cuándo llegaré yo a ser como ellos? Y creería ser como ellos. Imitaba esa forma de hablar, predicar y todo lo demás. Hasta que yo entendí que Dios no quería que yo sea otra persona, sino que sea yo mismo, por la gracia que me había dado. Pero al mismo tiempo, cambiando y transformando mi vida por esa medida de fe que daba cada día en mi vida. Así que al evaluarse a sí mismo, bajo los estándares del éxito y los logros humanos, nosotros podemos pensar demasiado en un valor que tenemos a la vista de la gente, a la vista de los ojos de otras personas. Pero sin embargo, el valor verdadero y la verdadera estima que tenemos, o debemos tener, es la que Dios nos da, y la que Dios nos ve en la medida de fe y en la medida de gracia que Él nos da. Dios nos ve a nosotros como sus hijos. Dios nos ve a nosotros como santos, lavados por la sangre del Cordero. Dios nos ve a nosotros como instrumentos para su gloria. Y si nosotros no tenemos una estima sana, no vamos a servir al Señor correctamente. A veces yo escucho, y he escuchado en muchas iglesias, que la gente se daña mucho en las relaciones de los siervos de la iglesia. ¿Por qué? Porque se chocan en su personalidad y porque unos piensan que su ministerio o su servicio es mejor que el de otros. Y se califican unos a otros y se menosprecian unos a otros y por ende se critican y luego uno de esos miembros se va de la iglesia. Eso lo he visto en muchas iglesias, lo he visto en este viaje a Perú también. Y me contaban, pero pastor, usted no sabe lo que pasa en esta iglesia. Y yo le digo, ya me lo imagino. Y me contaban, no, pero usted no sabe por qué fulanito, por qué sultano, por qué es el pastor o por qué es líder. Y yo le digo, bueno, eso ya lo he visto en todas las iglesias, en Perú, en Corea y en todas partes del mundo, porque es igual. Mientras que no tengamos una sana estima, vamos a medir a los otros con nuestro orgullo, vamos a medir a los otros con nuestra pretensión de fe. Porque le digo algo muy cierto, y lo dicen los psicólogos, que cuando una persona exige a otra que sea de esta o tal forma, es porque esa persona tiene en su conciencia un remordimiento que no lo ha logrado en sí mismo. Que no ha sido capaz de ser la persona como él quería ser, y por ende juzga a los demás y exige a los demás ser ese tipo de persona que él mismo no ha podido ser. Lo puede encontrar en las escuelas, lo puede encontrar en las autoridades, y también en la iglesia. ¿Por qué? Porque no hemos sanado nuestra estima. No hemos sanado nuestro corazón de lo que Dios quiere que seamos por la fe. Y esto pasa en los hogares. A veces el esposo quiere que la esposa sea de esta forma, o la esposa quiere que el esposo sea de esta forma, o los padres quieren que los hijos sean de esta forma, o los hijos quieren que los padres sean de esta forma. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de sanidad en nuestro corazón. Sanidad en nuestra fe. Y hasta que no entendamos eso, no vamos a poder tener armonía en nuestras relaciones personales con otras personas. Amén. Esta tarde yo oro para que seamos sanados todos en nuestra estima, y tengamos un corazón de ver a los demás con los ojos de Dios. Así como Dios nos ve a nosotros mismos. Por eso hay que medir nuestra fe. Y, como dice la palabra en Romanos 2.3, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sí, hay una medida de fe que cada uno tiene. Pero esa regla se llama Jesucristo. Y nosotros tenemos que medirnos, primeramente, a esa regla. Si nosotros creemos que somos mejores que otros, o que nosotros hemos mejorado, o hemos empeorado, la única regla de medir es Jesucristo. No tenemos que medirnos con el pastor, con el hermano, con la hermana, con el papá, con la mamá, con nadie en este mundo, sino con Cristo. Porque Dios es perfecto. Y Él es la medida perfecta de la fe. Jeremías 29.11 dice, Porque yo sé los pensamientos que tenga cerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin? La medida que esperamos. Por eso que, en Efesios 4.13, el apóstol Pablo dice, Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la medida? Cristo. ¿Cómo tenemos que medirnos? Con hacer como Cristo. ¿Cuál es la meta de crecer, de medirnos? Hacer un varón perfecto, una persona perfecta en Cristo. ¿Cuándo lo vamos a lograr? Cuando lleguemos al cielo. Pero hasta que lleguemos a ese lugar, tenemos que trabajar, tenemos que servir, tenemos que dedicarnos, tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y con todas nuestras fuerzas. ¿Amén? Tenemos que medir nuestra fe también, con la ayuda de los demás. ¿Sí? Con la ayuda de los demás. Jeremías 17.9.11 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Nosotros no podemos medir nuestra fe y nuestro cambio por nosotros mismos. Si bien es cierto, tenemos la medida de la palabra de Dios, que es Cristo, necesitamos también del compañerismo de otras personas. Necesitamos de la iglesia de Cristo. Por eso es que es necesario venir a la iglesia. Hay cristianos que quieren ser cristianos y tener una vida de fe en sus casas. Y no vienen a la iglesia porque dicen, no necesito de ir a la iglesia para tener fe. Pero sin embargo, para medir su fe, para medir su crecimiento y su transformación de fe, necesita de la iglesia. Venga a la iglesia y le voy a mostrar cuán pecador es usted. Venga a la iglesia y le voy a mostrar cuán egoísta es usted. Venga a la iglesia y le voy a mostrar cuánto necesita de Cristo, del compañerismo de la iglesia, del cuerpo de Cristo y de ese compañerismo que solo tenemos en Cristo, en la iglesia. Por eso es necesario venir a la iglesia, para nosotros evaluar nuestra fe. ¿Por qué? Porque aquí demostramos cuánto necesitamos de los hijos de Dios, de nuestros hermanos en Cristo para poder reconocer cuánto hemos crecido y cuán fructíferos somos en nuestra vida de fe. Pida a otros que sean honestos con usted. Si no tienen confianza, hable con el pastor, hable con el líder espiritual. Romanos 2, 5 dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Si tenemos confianza con el hermano espiritual, sí, compartamos nuestras debilidades. Pidámosles una crítica constructiva, no destructiva. Y cuando seamos críticos, seamos constructivos, no destructivos. No critiquemos por criticar, critiquemos sabiendo que eso va a ayudar a la persona a crecer, no a destruirla. Sí, para terminar, solo uno puede manejar lo que uno puede medir en esta vida. Si no sabe la medida de su fe, no puede crecer en la fe. Si no conoce la medida de su salud, o cuán saludable es, no puede desarrollarse ni crecer en su salud. Si no conoce la medida de su situación financiera, no podrá establecer metas financieras. Si no sabe la medida de donde se encuentra espiritual, vocacional, relacionalmente, tampoco entonces podrá crecer en estas áreas de su vida. mida su relación con las personas, mida su relación con su cónyuge, su esposo, su esposa, mida su relación con sus hijos, sus hermanos, sus hermanas, sus padres, sus parientes, mida esa relación que tiene con otras personas, sus compañeros de estudio, de trabajo, y entonces reconocerá qué tipo de fe tiene. Mida sus finanzas también y reconocerá qué tipo de fe tiene, porque si usted no diezma, si no ofrenda regularmente, si no agradece a Dios con sus ofrendas, no me diga que necesita ayuda financiera, no me diga que está pasando este penalidades, ¿por qué? Porque la palabra mismo lo dice, si usted no diezma, ya es un ladrón con el Señor, si usted no ofrenda, no tiene agradecimiento ni amor por Dios, entonces está perdiendo la bendición de Dios financieramente, mira sus finanzas a la luz de la palabra de Dios, mira también su salud a través de la palabra de Dios, porque si usted no dedica su cuerpo, su mente, su corazón a servir al Señor, no venga a quejarse de una enfermedad. Porque si Dios no le guarda de toda enfermedad, ¿por qué? Porque su cuerpo está siendo mal usado y recuerde que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así que hermanos, evalúe su cambio. Fuera de Cristo no somos capaces de tener unos estándares grandes, una evaluación grande, una estima grande. Solamente en Cristo somos capaces y valiosos de vivir y de servir dignamente. la clave para una evaluación personal, seria y con una estima sana es conocer las bases de esa buena estima. Y eso quiere decir nuestra identidad en Cristo. ¿Cómo podemos hacerlo? Primero, registre su progreso en cualquier meta, en un diario, una agenda o un cuerno de notas. Registre su progreso a lo largo de este año 2020 para que pueda medir su crecimiento al final del año. evalúe dónde se encuentra en este momento para que pueda saber a dónde debe ir. Con estas tres simples pausas o pautas, mejor dicho, hagámonos un compromiso de cambio, una dedicación de cambio este año a partir de este momento. Si no lo ha hecho, ya hemos pasado el mes de enero, estamos a mediados de febrero, es tiempo de cambiar. Solamente podemos manejar lo que podemos medir. Hágase esta encuesta a sí mismo, del uno al, o del cero al diez. ¿Cuánta gracia he recibido? Si tiene una cámara, tómale una foto para que se lo lleve a la casa, si no se lo mando por el cacao. ¿Cuánta gracia he recibido? ¿Cuánto amor he recibido? ¿Cuánta fe tengo? ¿Cuánto amor tengo para dar? ¿Cuántos talentos y dones tengo? ¿A cuánta gente amo? ¿Cuánto estoy sirviendo a Dios y a los demás? ¿Cuánta influencia tengo en liderazgo, en testificar acerca de mi fe para Dios y para los demás? Con esta simple evaluación, mida su fe, mida su crecimiento y mida su relación con el Señor y con los demás. Según de Corintios 5, 16, 17 dice de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y si y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Realmente usted quiere cambiar? ¿Está buscando un cambio en su vida? ¿Quiere que Dios lo renueve y lo transforme a la medida, a la estatura de un varón perfecto, una mujer perfecta en Cristo? es tiempo de dedicarse, de concentrarse y de evaluarse en el Señor para que esos cambios sean de bendición para usted y para los que le rodean en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos renueve, que nos transforme a su imagen, que nos cambie conforme a su palabra, conforme a su voluntad, para que podamos ver este año 2020 la bendición. Si aún hemos cambiado, hemos crecido nuestra fe, es tiempo para que la palabra de Dios haga ese cambio transformador, esa operación en nuestro corazón y como dice esta canción que vamos a cantar, Señor pon en mí tu corazón, cámbiame y renueveme conforme a tu imagen en Cristo Jesús. Vamos a orar esta hora. Ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor infinito de Dios nuestro Padre y la comunión, guía, inspiración, renovación y transformación del Espíritu Santo dentro de nosotros a través de la palabra eterna de Cristo permanezca en todos los que están aquí presentes y los que nos están viendo y escuchando a través de internet desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, gracias, Jesús. Gracias por ver el video.